¿Qué es el tenebrio de los tenebrios? 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 ¿Qué es el tenebrio? ¿Qué es el tenebrio de los tenebrios? Lo primero, dedo gordo, se introduce entre la comisura del pico, se abre y con el otro dedo, el índice de la otra mano, se le abre el pico. Ahí lo tenemos, está abierto y no lo puede cerrar. No hay que abusar, no hay que estar mucho tiempo. Entonces, con la pinza, simplemente le depositamos el trozo de gusano y él lo come. Vamos a ver otra vez, dedo gordo. Le introducimos el trozo de gusano y él se lo come. Hay veces que no aceptan trozos grandes y lo echarán.